¡Buenos días, amigas! Hoy es miércoles, miércoles 16, 17, miércoles 16, de agosto, buenos días, yo voy a dejar a Leo con su babysitter, con la señora y al ángel lo voy a dejar a la casa de mi compañera de trabajo porque se va a acabar un ratito con su niño en lo que trabajamos. Y cosas de trabajo, ahora va a ser un día ocupado. Leo, saluda, di hola. ¡Gracias! 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 Y aquí está Leo y Ángel ahí está también. Lo tengo limpiando al ángel mientras yo edito porque me hizo enojar y es su castigo. ¿Qué les iba a decir? Estoy editando el vlog para tener listos que subirles mañana. Ahorita voy a ver qué me pongo a hacer de comer que la verdad tengo hueva pero pues el deber, el deber. Le quiero mandar un saludo a Norma López, Norma. Es que todos los días digo, ahorita le voy a mandar saludos y se me olvida. Saludos. Saludos. Cántales. Cántales la canción. ¿No? No Hola amigas Amigas, ya limpié toda la casa Ya no me falta Mi caja sigue bien madreada Ya no me falta Mi cuarto Ahí tengo ropa Esa ropa está sucia Y esta está limpia Tengo que guardarla Pero bueno Alimpiars Mirenlo Sucio Y esto es como de un día, ¿eh? No crean que es de un chingo de días No, esto es como de un día Ahí puse unas bolsas que me traje de la sala ahorita Por eso se mira más cochino Pero bueno, manos a la obra Hola amigas, buenos días Good morning por la mañana Aquí estamos Leo y yo, Leo Saluda Vamos a hacer de desayunar Porque él se levantó pidiendo desayuno Este Pero él quiere sopita ¿Diles que vas a comer? Huevo Oh, ¿no quieres My Little Pony? Bernie Oh, él quiere huevo Vamos a hacer huevo para él Ve y le al ángel aquí si quiere huevo Correle Ve y le al ángel si quiere huevo Agua Bueno, le entró la chiripiorca Déjenme algo pues de desayunar No sé qué voy a hacer Pero ya tengo que hacer Ángel ya se levantó también Está aquí pero se fue al cuarto ahorita Son las nueve y algo Pero amigas, buenos días Leo, ven a tirar tu pañal Papi, huele feo Huele Huele bien feo Ve, tíralo No Oye, ¿y por qué no recogiste tu escoba? Ve, pon tu escoba Guarda tu escoba allá donde va Ve, pon tu escoba donde va Ok, tira tu pañal Tira tu pañal a la basura Mami 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 Cálmate Mami ¿Vas a tirar tu pañal o no? ¿Por qué? ¿Por qué no vas a tirar tu pañal? Huele feo Pero es tu caquis ¿Sí? Love you, bebé Bye, bye Dile hi a tus amigas Dile bye, amigas Hola, amigas ¿Cómo están, amigas? Hola Está atrás de mí Ay, amigas Buenas tardes, amigas Estoy viendo un programa Que se llama Entre Ay, no sé Ahorita les pongo el nombre aquí Me olvido Pero es algo tipo así Del otro programa Que estaba viendo Que se llama Beopet Hi, amigas y amigos Buenas tardes Se mueve la Ahí está Ahora vamos a ir a Un lugar llamado Kinkos Vamos a ir a la Kinkos Es sábado Vamos a ir a Kinkos A cortar unos papeles que tengo De mi trabajo Y después vamos a ir a la Target A buscar unas camisas Que ocupamos para mañana Que son polos rojas Y después a llevar a A mi negrito Con su papá Bye, amigas Se bailió Cuidado a las amigas, Leo I chose to go to Chichipotlet And you should do Leo, ¿qué estás comiendo? Un Un Pollito 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 No tiene chile Mentiroso Dilo ahora, amigas Amigas, estoy aquí en la casa De mi hermana ¿Verdad? Hermana Les compré Ellos de mi sobrino Fito Así que Larlene le hizo un pastel Y agua chila Y vine un rato Este Pues sí Allá está Leo En la sala Ya debí al ángel Con su papá Ahí está Julián Saluda Di hola Di hola Y Leo Ya está todo bien Jugando Estoy chismeando Con mi cesta Cheekbone Porque tengo dark Right here We should have a contour party Mi compañera Marisol Estamos aquí trabajando En Woodland Amigas Hola No las he saludado Estamos estar aquí Todo el día Así que Ojalá que no esté muy caliente Y aquí tenemos a la bebé Del equipo Con su uniforme Y todo Vamos a enseñarles Se me olvidó pintarme La otra mano Así es que Te dice A ver Keller Williams Baby Dice que ella es Keller Williams I'm a Keller Williams Baby Say hi mamí Say hi Hola Saluda Ay que bonita Bueno amigas Nos vemos Al rato Interrumpimos esta programación Para invitarlos A que se suscriban A nuestro canal Y den like Sigan con Nosotros los chilos Hola 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 Papá 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 Dile que estás comiendo mamá Dile que estás comiendo pollito soda y todo comiendo para descansar aquí te esperamos ya vente de trabajar antes de dormirnos vamos a cantar una canción ok saludos a quien saludas a quien saludas a todos muy bien Lo vea pues Hola Hola mamá Hola chicos Aquí papá ¿Ya? Dámelo para cargarlo porque se va a morir Mamá Aquí está Leo Listo yo No me he peinado Tampoco No me voy a bañar También Voy a poner crema Este bebé estaba malo ¿Está malo todavía? ¿Si estás malo? ¿Por qué haces eso? No ¿Qué haces con mamá? ¿Qué haces con mamá? Mamá Buena mañana hasta mañana water? ¿Qué haces con mamá? ¿Qué haces con mamá? ¿Qué haces? hola estamos viendo la tele nos vamos a dormir un rato estamos en la cama con las cobijas tapados a gusto bebé, Leo hola mamá hola papá se pintó las uñas se pintó las uñas, bebé papá joa mamá 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 sie KNOW traelá joa o ocean Ven, a ver. ¿Qué está haciendo? Ven, a ver. Dile a ti o le a ti. A ti. A ti. ¿Qué está haciendo? A ti. Dile a ti. Sí. A ti. A ti. A ti. A ti. Dile algo. A ti. ¿Qué le quiero que comiste? Con más candy, más candy, más candy, más candy, más candy, más candy, más candy. Ok, muchos candy. No hay que estar. No, 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 no. Bloopers. Peppa. I'm gonna iron.